¿Qué es lo importante aquí en la ciudad de Pumos? Sí, un triunfo que el equipo le metió, le corrió, ustedes saben, la U es un equipo que tiene mucho la pelota, hoy nos han sorprendido, no pensábamos que iban a salir con esa actitud, pero bien por ellos, de locales se quieren hacer fuerte, pero bueno, lo importante es que sacamos los tres puntos y ahora lo esperamos en el desagüero. Bien, en un segundo tiempo donde los arrinconó bastante el tema físico también y el tema del clima los preocupó un momento, Universitario tuvo casi dos oportunidades para poder marcar el tanto. Sí, lo que pasa es que, como te digo, fue un equipo que corrió, estaba un equipo de mucha actividad, por algo no viene a ganar en Hilave y todo, pero nada, nosotros estamos preparados para esto. Cuando no se puede ir, hay que esperarlo en nuestra cancha y tratar de ganarle las contras, pero lamentablemente hoy no las pudimos enfocar todas. Bien, ahora se viene el partido el día domingo en Desagüedero, conseguir los tres puntos y mirar la participación en la etapa regional. Sí, sí, nos toca ahora de locales, nosotros tenemos que ser fuertes de locales si queremos llegar ahí a nuestro objetivo, que es llegar a ganar la Copa Perú y darle la alegría a toda esta gente. La gente hoy se portó muy bien, a pesar de que alentó y todo a la U, ¿para qué? Calentó hermosamente el encuentro. Bien, ahora esperar y que el estadio allá en Desagüedero se pueda estar llenando también de esta manera y se pueda estar alentando al equipo deportivo binacional. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros trabajamos para darle un buen espectáculo a la gente. Espero que la gente de Desagüedero ahora nos apoye. Bien, ¿qué decirle? Un mensaje final a toda la población de redes públicas. Nada, mandarles un saludo, invitarlos que vengan al estadio, que vengan a alentar. Nosotros hacemos un buen espectáculo para que ellos vayan tranquilos a casa.